Hey, hey, hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bueno, a ver, dale amigo, ¿con quién estoy? Estoy en un 1 a 1, son solamente... Ah, y es una carrera sin colisión. Bueno viejo, no sé si me sirvió haberme elegido los series. No, creo que los series no era... No era el auto indicado, pero mira cómo se ha quedado ahí. Se ha quedado en la arrancada, algo le pasó y yo... Tengo la ventaja ahora. Ojo que esto es a una sola vuelta, si no me equivoco. No, por dónde, por dónde, acá tengo que devolver... No, me pasé de largo. Me pasé de largo, ¿vieron? Me pasé de largo, el otro giro por este lado, yo no sabía. Bueno, yo sí sabía, no, no sabía, no me di cuenta. Vale, pero parece que lo estoy alcanzando, ojo, 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 porque son 20 puntos, vamos, 12 puntos, 13 puntos, vamos por el punto 13. El 14, y son 20. No, ya está. Era una sola vuelta. Era una sola vuelta, pero ya vas a ver, hombre, te voy a pedir la revancha y ya vas a ver. Para la otra me voy a concentrar. A ver amigo, a ver amigo, 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 amigo. Y vamos a ver qué auto elegimos, porque este auto... Bueno, no sé, podría ser, ¿no? Bueno, vamos a pedir la revancha. Ah, bueno, mira, también tenemos que este es el creador de la carrera. Ahí está. El anfitrión es el creador de la carrera, pues tiene algo a su favor también. A ver amigo, a ver amigo, ahora te voy a correr con el T20. Cambio por T20, no cambio por un auto más rápido. Ah, pues para mí el T20 y el Osiris son como igual de rápidos. No, puede que el T20 es un poco más rápido. Y se pega al hombre, se pega igual que antes. Esta vez voy a aprovechar eso. No voy a cometer la misma bestialidad de antes, o puede que sí. Puede que sí, realmente puede que sí. Cuidado, Yoncha, cuido, Yoncha, cuido, Yoncha. Acá, 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 acá. No, aguas, es acá. Pero qué lento que soy, qué lento que soy. Listo, ojo, recordemos que este hombre, el anfitrión, ese es el anfitrión de la carrera y es el creador de esta carrera. O sea, él se la conoce bien, él sabe bien dónde están las curvas. Yo ya más o menos, este punto de allí me acordaba cómo. Y acá tenemos que hacer una frenada. Frenar, frenar, no vaya a ser que nos pasemos de la carrera. Largo como antes, vale. Ya cuando recordemos estas cosas, pues no nos pasan otra vez de vuelta. Ojo, ojo, que me llegan, ojo, que me llegan, ojo, que me llegan, ojo, que me llegan. Nada, va a ser mía, me la voy a ganar, me la voy a ganar. Sí. Y como me la gano, ahí está. Como me la he ganado, necesitamos ahora saber definir quién es el campeón. Bueno, a ver, atención, atención, porque esta es la definición. Aquí se define todo. Saludemos. A ver, amigo, ¿por qué? Claro, es que tiene un auto bajito y entonces hay como una rampa y su auto no pasa bien. Por eso siempre se pega. ¿Vieron? Y me la quería pegar a mí. Se la pegó, se la pegó, se la pegó, se la pegó. Se la pegó y se la voy a ganar. Sí, sí, sí. Se la voy a ganar. Le voy a ganar al creador y todo, porque yo esta vez no me pienso pegar. Esta vez no me voy a pegar. Acá hay que frenar. Ojo, 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 ojo. Vale, casi que me pasó. No, ahí se re bien, re bien. Lo siento, amigo mío, pero vas a perder. Ojo que él me tiró el auto cuando arrancamos. Lo tiró como hacia la derecha. Yo intenté pasar derecho. Yo no me cerré hacia la izquierda. Él se tiró hacia la derecha. Y producto del choque, como que se le ha liado peor de lo que él se lió en la arrancada. No le conviene arrancar con ese auto. Por más de que sea veloz en una carrera sin colisión. Porque la idea es aprovechar acá la recta, ¿no? En un auto muy rápido. Solo que no le conviene, digamos, en esa arrancada. Porque el auto se le queda ahí pegado. Y me lo gané. Ahí está, me lo he ganado. Bueno, nada, chicos. Le he ganado al creador. Ya saben que si les ha gustado la carrerita, que pueden dar like. Que se pueden suscribir. Que pueden compartir. Que tengo Facebook. Que tengo Twitter. Y nada. Nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.